de la ciudad de Valledupar. Televidentes y seguidores de CNS Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Hoy miércoles veintiuno de octubre salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en cuatro, cinco y seis. Esto aplica hasta las ocho de la noche para Valledupar. El laboratorio de salud pública departamental reportó en las últimas horas ciento ochenta y seis nuevos casos de COVID diecinueve en el Cesar. A veintitrés mil ochocientos noventa y cuatro asciende la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales veintiún mil doscientos ocho se han recuperado. Mil ochocientos cuatro están aislados en casa, cincuenta y uno están hospitalizados en sala general, ochenta y ocho permanecen en UCI y setecientos cuarenta y tres han fallecido. Valledupar se une al paro nacional liderado por las organizaciones sindicales y sociales que se realiza el día de hoy, denominado por la vida, paz, democracia y negociación del pliego de emergencia. Esta manifestación se realiza también en Bogotá y otras veinte ciudades del país y es promovido por las centrales obreras CUT y la Federación Colombiana de Educadores FECODE, que agrupa a los maestros, los cuales completan en la fecha un cese de actividades de cuarenta y ocho horas en rechazo al esquema de alternancia en la educación y otras demandas laborales. exigiéndole al gobierno de Iván Duque el cumplimiento de los acuerdos con FECODE, pero también que negocie el pliego de emergencia presentado por las centrales obreras. La dirección seccional de fiscalías del Cesar viene adelantando la campaña Todos contra el Avigeato, una estrategia para enfrentar este delito que afecta tanto la seguridad en la región como el patrimonio de los habitantes de la zona urbana y rural del departamento. La Fiscalía General de la Nación dispondrá de servidores para recaudar información que nos permita establecer los responsables del delito de avigeato en nuestro territorio. La noche de ayer, en el barrio primero de mayo de Valledupar, al interior de un taller de soldadura, se registró un ataque sicarial donde fue ultimado a bala Juan Luis González Ospino, de 23 años. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, la víctima presentaba anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y tráfico y fabricación y oporte de estupefacientes. Alexander Brito Martínez, hijo del cantante Silvio Brito, sufrió un accidente de tránsito cuando se transportaba en un vehículo en la vía que une al difícil con Pueblo Nuevo Magdalena. El veterinario se dirigía hacia Valledupar, procedente de Montería, y debido a las lesiones que sufrió, fue conducido a una clínica de Bosconia, donde se encuentra bajo observación médica. Familiares de Ernesto Alonso Núñez, quien murió hace un año luego de que fuera arrollado por un vehículo cuando se encontraba estacionado en un semáforo a bordo de una motocicleta en la avenida Simón Bolívar por el barrio Los Cortijos, piden a las autoridades celeridad en el proceso penal contra el responsable de la muerte del comerciante. Que hoy en día todavía la justicia, después de un año, no ha tomado nunca una decisión, ni siquiera nos ha citado a la segunda audiencia. Superservicios invita a pagar facturas de energía vencidas a los nuevos operadores. Las facturas que corresponden a los meses que fueron prestados por Electricaribe o las deudas que traían con el operador Electricaribe fueron cedidas a las empresas.